¿Cómo estás? ¿Cuál es el francés ahora? ¡Oh! ¡Hakim! ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Muy bien, aquí con mucho calor. ¿Y cómo la pasará? Muy bien, amigo, ¿y tú? Ah, yo estoy en París. Ah, perfecto. Fíjate que aquí me acompaña Pedro Morales, también, pero es de Estrasburgo. Pedro Morales, es su nombre... Es su nombre mexicano, pero se llama Pierre Monroe. ¿Cómo? Su nombre es Pierre Morales. Morales. Exacto, ¿sí, no? Pero él es alemán y tú eres africano. ¿Ele es alemán? Correcto, él es de Estrasburgo. ¿Y quién? Yo estoy... ¿Maldito francés, ¿no? ¿Estás bien? ¿Ah, sí, ¿y tú? Sí, encantado. ¿Ah, si tú hablas español, de repente? Sí, bueno, yo me desbrúe, pero bueno, después, hay que aprender más bien. Después, el avance, es entre dos buenas manos. Y él conoce bien el país, y él hace buenos consejos. Pues, sí, pues, bueno. Aquí hace falta traductor, como en la ONU, porque no entendemos nada. Y tú hablas español, inglés también. Pero te falta el francés. Sí, pero es que no me gusta, porque es muy romántico. Yo no soy romántico. Bueno, entonces, no sé. Pero tu foto es... Son dos chicas, ¿no? Sí. Sí. Una chica es famosa aquí, parece. Sí, sí. Rocío. ¿Ah, sí? Rocío, una cantora. Una cantante. Cantante. ¿Cantante dónde? ¿En Los Mochis o en todo México? En todo México. Y pronto va a ir a París a hacer un videoclip. Ahora te la voy a mandar por... ¿Ah, sí? Ahora te la voy a mandar por WhatsApp. Sí, ella es en telenovelas también. Sí. Pero es de Los Mochis. Sí, es de Los Mochis. Chicas, muchachas. Ajá. Anduviste arremangando pelos por toda la Baja California. Oye. Porque fíjate que aquí en París encontré dos chicas así para... Casi para un date así. Unos besitos así después de dos horas. ¿Qué hubo? Un gaso hasta en la garganta. Tipo el French, quizá. Exacto. Es que es una especialidad de Francia. Ajá. Sí. Es el beso a la croissant. Nuestro amigo Pedro Morales va a Argentina en su bicicleta. Mira, allá está la bicicleta. ¿Cómo ves? ¿Va en bicicleta? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año, más o menos? Va a llegar allá. Sí, un año, más o menos. Inicié en Seattle, en el primero de junio y no sé exactamente cuando voy a estar en Argentina, pero sí, quizás en el medio de april o mayo. Pero va en bicicleta, Jaquín. En bicicleta. ¿Pero va a pasar por la cordillera de las Andas? Sí, sí, sí. Es un... Pero... Sí. Es muy... Es muy alto. Muy, muy, muy... Te va a cansar. Sí, pero... ¿Y qué haces en París? ¿Estudias o trabajas? No, aunque ahora no trabajo porque... por la pandemia, perdí el trabajo. Ah, sí, shit. Y... Pues... Es periodista, es grillero. Sí. Es un renegado social. ¿Peroidista en qué periodico? ¿Estudias en Afrique? Ah, sí, 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 yo lo conozco. En fact, hay alguien que me... Antes, yo trabajaba en Comor. Y alguien que me había entrevistado para el proyecto solar que yo hice ahí. Un señor Olivier Caselin. No sé si se te habla. Ah, sí, yo veo que él se siente. Ah, sí. Ah, increíble. Ah, sí, sí. No, 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 no. Sí, sí, sí. Es un anciano. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero va a ser que el próximo. Ajá. Dime. Le estaba platicando... Le estaba platicando que tú vas a ser el próximo presidente de Francia en 20 años. 20 años, sí. Tiene que hacer tiempo, ¿no? Ajá. Tengo que viajar un poco antes, pues, vemos, ya tengo mi... Tengo una red internacional diplomática para apoyarme. Ajá. Oye, vete buscando a la maestra de primaria, cabrón. ¿Eh? Como Macron. Sí, ¿verdad? Ah, no, 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 algo así. Una de mi edad mejor. Muy bien, muy bien. Amigo, llamamos para saludarte. Sí. Qué bueno que estás muy bien. Sí, gracias. Hay que seguir en contacto. Le voy a pasar tu número a Pedro Morales para que esté en contacto contigo. Sí, hazlo, hazlo. Ok, así me puede preguntar por México y Colombia y estas cosas. Claro que sí. No hay problema. Ok, que lo pasen muy bien. Igualmente. Y muchas gracias, amigo, como, cuando quieras. Claro que sí. ¿Habrá el evangelio? Gracias, buen viaje. Chao. Chao.